y coye aquí a boleto la cana terima guía y coye aquí a boleto coye aquí a boleto y coye aquí a boleto y coye aquí a boleto y coye aquí a boleto coye aquí a boleto caña guía a boleto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes